¿Entonces vas a hacer de pescado o de camarón? El caldo De camarón y ceviche de pescado Mira, están de buen tamaño Vamos a ver que se nos ocurre para hacerlos Arriba Mazatlán Ok, esto definitivamente no es tan fácil como se ve en los tutoriales Estoy intentando filetear Milovin Y eso, ahí está mi filete La primera, una masacre La carne Y ahora esta Esta salió ligeramente mejor Muy ligeramente Esto no tiene nada de filo Nada No manches, le dejé un chorro de carne Como diez vueltas le da Y aparte no le quitaste ¡Una pesadilla! Aparte no le quitaste las escamas No hagan esto Porque no se debe de filetear Así es Un tutorial De Como No filetear Un pescado Listo Aquí ya Estuve colando A lo que licuamos Y ya tenemos nuestro caldillo Ahora Vamos a poner Aceite En un sartén En una olla Y vamos a sofreír Las cabezas Y el esqueleto pelado Aquí están Las cascaras Y cabezas El aceite En la olla Bien caliente Vamos a echarlo Caldillo Adentro Y vamos a esperar a que hierva Entonces dejamos hervir Y Enseguida lo que vamos a hacer Es retirar Las cabezas Y Las Cáscaras Aquí tenemos algunos de los ingredientes Que vamos a utilizar Ahorita lo que vamos a incorporar Ahí al caldo Va a ser La papa Y la zanahoria Este pepino Este tomate Esta cebolla Y Estos chiles Los vamos a utilizar Pero para el pescado Lo vamos a hacer ceviche Y para el caldo Nada vamos a usar La papa Y la zanahoria Deje tres camarones Así sin pelar Ni nada Y los demás Si Se pone a cocer Por 15 minutos Y ya está listo Para servir Muy bien Entonces vamos a Hacer El ceviche Tenemos ya el pescado Tenemos pepino Tomate Cebolla Chile Primero va Nuestro pescado De las lobinas Del palmito Enseguida Medias dazo Al limón Cebolla Media Tres tomates Y pepino Un pepino Ay me falta el cilantro Amor ¿Me puedes ayudar Con un poco de cilantro Por favor? Gracias ¿Picado? Si porfa Para el ceviche Ahorita nada más nos falta echarle El cilantro Y seguimos Muy bien Y ya quedó nuestra comida lista Candy nos hizo favor De prepararnos una Muy rica y picosa salsa Acá de este lado tenemos El caldo de camarón Ya listo Espesito Perfecto Acá tenemos Nuestro ceviche De nuestras lobinas Del palmito Del palmito durango Y para acompañarlo Por supuesto También tenemos Chilito serrano picado Tostadas O tortillas Yo soy el pescador Chafa Nos vemos a la próxima